La ANDE, la APSE, está frente a las puertas de quienes traicionaron al pueblo de Costa Rica y prácticamente están enterrando la democracia de este país. Somos testigos de cómo un grupo de esbirros, desgraciadamente, por los cuales el pueblo de Costa Rica votó y un presidente que se le olvidó el diálogo social. Hoy Costa Rica está frente a un reptil como es Víctor Morales Mora, quien cambia de piel dependiendo de los deseos de la oligarquía de este país y de los intereses económicos que don Víctor Morales tenga. Compañeros y compañeras, estamos frente a los primeros pasos de la dictadura en este país porque lo que quieren es ponernos una mordaza para que no podamos decir no, porque lo que viene son las pensiones del Magisterio Nacional. El Magisterio Nacional seguirá en la calle, la huelga nació ilegal y posiblemente seguirá ilegal porque independientemente como la regulen, no pueden regular la furia de un pueblo que tiene que levantarse a decirle no a esta oligarquía. Compañeros y compañeras, estamos frente a la frontera de lo que podrían ser los rescoldos de la democracia de este país una vez que perdamos el derecho a la huelga, seguirá el derecho a la pensión, el derecho al trabajo, a la educación pública y a la salud pública y prácticamente perderemos el derecho a llamarnos ciudadanos costarricenses. Algo que tenemos que tener en cuenta este pueblo es que lo que nos queda de la seguridad social es la educación pública y el seguro social de este país. Si nosotros perdemos las pensiones en Costa Rica, el Magisterio Nacional nos veremos en una Costa Rica no solo más pobre sino mucho menos educada y en condiciones pésimas de salud. Y ustedes saben que ese escenario Costa Rica lo superó hace más de 50 años. Volvemos a una Costa Rica oscura donde prácticamente no se permitía el derecho a la huelga y donde vamos hacia las condiciones laborales y salariales con la educación dual de deterioro, de injusticia y de maltrato a la nueva generación en este país. Compañeros y compañeras, la ANDE continuará en movimiento de lucha. El jueves estaremos aquí en ese segundo debate diciéndoles a estos esbirros que los educadores y educadoras no van a olvidar lo que han hecho el día de hoy en contra del pueblo de Costa Rica. No nos han deteriorado, simple y sencillamente nos han mostrado que el camino de la lucha cada vez se recrudece más y tendremos que salir a pelear independientemente si lo haremos de manera legal o ilegal. La huelga es un derecho de los trabajadores y ese derecho lo utilizaremos de la manera que consideremos y en el momento en que así sea. Compañeros y compañeras, la conciencia social tenemos que reforzarla. Las organizaciones del Magisterio Nacional tendrán que formar cuadros al futuro que sean pensantes, analíticos y todavía mucho más agresivos ante esta política neoliberal que nos quiere implementar el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico. Costa Rica no puede perder lo que queda de la seguridad social porque un grupo de sinvergüenzas quiere meternos en una lista de los países de la OCDE. Este presidente hace cuatro años firma en Francia un documento dándole permiso a la OCDE para que analice los programas de educación y los programas de la seguridad social en este país. Estamos frente a un grupo de villanos que están vendiendo lo que queda de Costa Rica solo por un poco de dinero, sin importarle la calidad de vida del costarricense y del ciudadano joven en este país. Costa Rica no puede permitir que esta ofrenda quede sin mancha. El jueves la ANDA y la APS estarán aquí defendiendo el derecho a la huelga, el derecho a la protesta social, el derecho a decir no y que no se criminalice, el derecho a la protesta social. Pero además defendiendo nuestro derecho a una pensión digna porque lo que sigue es tocar las pensiones del Magisterio Nacional y que el dinero no es para salvar a la caja costarricense, es para robarse ese dinero y después deteriorar el sistema de la seguridad social de este país. No permitamos que esto suceda, independientemente de lo que tengamos que pasar, defendamos al pueblo de Costa Rica y todos juntos este jueves estemos aquí en un solo brazo todo el Magisterio Nacional y el pueblo de Costa Rica. Gracias compañeros y compañeras.